Salud, muchas gracias, Loco, a la creativa Hoy vuelvo a ser amerso Para haber despedida y cumplir Al barrio de ayer Hoy vuelvo a caer Ven, me haga otra vez Vida a mi pariden La, 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 la Vuelvo en este verano, vamos todos Me aturdió tanta superficialidad Por tanta voz que no para de hablar Vuelvo en este verano No es temprano y nada es para empezar Ahora ve, despedida y cumple Ay, barrio de hacía Hoy vuelvo a caer Me voy a la otra vez Pida mi palidez Por el amor De cantar, de amor Vuelvo en este verano Como un sueño es El camino hay que desandar Este nuevo barro pisar Un esfuerzo para entender Con la trama de crecer ¡Vuelvo en este verano! ¡Vuelvo en este verano! ¡Vuelvo en este verano! ¡Vuelvo en este verano! Un esfuerzo para entender Un esfuerzo para entender ¡Vuelvo en este verano! 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 Un tablado recoge el hechizo del bufón con un duende en el alma y se llenan de asombro los niños en su reino del todo y del Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría y en su cara hasta la risa será también fantasía Corazón de un redoblante que acompasa y desafina Corrión de cara pintada con mano de serpentina Corrión de cara pintada con mano de serpentina Un rey moda colombina, arlequines y fierro pero en el fondo la vida encerrada en un gorrión Y al llegar a la retirada sigue reinando algún mal Por eso la morga canta hasta el otro carnaval Por eso la morga canta hasta el otro carnaval Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría Y en su cara hasta la risa será también fantasía Corazón de un redoblante que acompasa y desafina Corrión de cara pintada con mano de serpentina Corrión de cara pintada con mano de serpentina Un reino a la colombina, a Pekín y a Sintián, viene en el fondo la vida, encerrada en un rocón, y al llevarla de la tirada, sigue reinando con mal, por eso la morga canta hasta el otro carnaval. Por eso la morga canta hasta el otro carnaval. ¡Hasta el otro carnaval! ¡Hasta el otro carnaval! ¿A dónde dice todo eso? Ah, mirá, lo agarré, lo agarré. ¿Oficial? ¿Oficial? Sí, soy yo. ¿Lo puedo molestar con una cortita? ¿Cómo no? Pero como no, lo saca. Pero va igual. Estoy buscando una fuente y vengo con esta moneda. A ver, ah no, mi hijo, pero a usted le falta un papel de la intendencia, mi amigo, así usted no puede circular. ¿A la intendencia también? Sí, señor, vaya que en un minutito se lo arreglan. Bueno, ¿por a dónde? ¿Por acá? Estamos armando la volga de la intendencia. Póngase en la cola que tenemos que ensayar. Disculpe. Sí, espere un momentito. Ahora sí, ¿lo puedo ayudar en algo? No, no quería interrumpir, pero yo ando con la monedita esta que ando buscando la fuente. Ah, no, pero discúlpeme, usted con esa moneda así no puede circular. Ah, no. No, usted tiene que hacerse sellar esa moneda. Sí, tiene, pase por la oficina de acá al lado, un momentito nomás, hace la cola y ya está, se la sellan y se va. Ah, yo me dejo un momentito. Pero un instante. Entonces voy ahora. Vaya nomás. Gracias, eh. Por acá es la cola de ayer. Estamos armando la volga de la intendencia. Póngase en la cola que tenemos que ensayar. Con cinco medias hicimos nuestros trajes y la ensayamos ni bien bajaba el sol. Y un expediente que andaba abandonado pasó a ser la mascota de nuestro director. Yo la otra vez vine por lo de la boca a tormenta, pero ya lo limpiamos con la vieja. Ahora hay para que me deseen la moneda y me voy para la fuente. Estamos ensayando la volga de la intendencia, pero un momentito ya lo vamos a tener. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y hay cual más resongón. Si somos libres y queremos pasarla, rascándonos el higo, llevando el carpetón. Yo vine por la moneda, pero digo que... Estamos ensayando la volga de la intendencia, pero un momentito. Ya lo vamos a atender. Los inspectores de tránsito, mi amigo, se esconden tras un árbol como el lobo feroz. Y te ejecutan gozando como locos. Haciendo la bolita se llevan comisión. Estamos ensayando la volga de la intendencia, pero un momentito ya lo vamos a atender. Cuenta el abuelo que esto de Bengoa, en tiempos muy remotos, el mismo lo vivió. Ya bailoteaban prendido a las cometas, algunos directores, lo mismo pasa hoy. Yo no vengo por lo de las cometas, vengo para que me sentamos. Estamos ensayando la volga de la intendencia, pero un momentito ya lo vamos a atender. Y por si acaso, ligas como un caballo, tu trámite está listo, morir de la emoción. No te ilusiones, vuelve algún otro día, porque hoy es el mediodía, hay paro de avión. Estamos ensayando la volga de la intendencia, pero un momentito ya lo vamos a atender. Si no me atienden, le digo al intendente, que él personalmente me lo haga tramitar. Si es por las bolas que tiene el intendente, el año del golero, vas a salir de acá. Estamos ensayando, estamos ensayando la volga de la intendencia. No soy pertinente, ya lo vamos a atender. Cuenta una vida, cambiar una bombita, arreglar una placita. Un parto con dolor, la burocracia, sistema ineficiente, de grises expedientes. Durmiendo en un cajón, estamos ensayando, señor. La volga de la intendencia, pero un momentito ya lo vamos a atender. Rota la calle, tan rotas las veredas, te asesinamos con la contribución. Igual la gente apoya como loca, ganamos de taquito la próxima lesión. Estamos ensayando la volga de la intendencia. Es la preferida de toda la oposición. Que el ensayo se termine, que comience la función. Sabes a quien vi, no me vas a creer. Un domingo, me lo cruzo con su melenita de galán, metiendo la pechera hasta para saludar. El pisano está siempre igual. Flor de personaje, dice que anda bien, me dejó un teléfono y se fue. Se perdió en la calle, donde lo encontré, en la calle que lleva al ayer. Se perdió mi murga, a donde la dejé, los botijas me miran volver. Somos los dracos, la teca, y una canción que vamos a cantar. Y fui por el buceo, para comprobar, que parado solo en el campito, No se puede hacer, girar pa' atrás, la espada veloz del infinito. Pero es relativa la velocidad, cuando la pedraga del culito. Rompe la barrera de la realidad, y esos lentes te ven de verdad. Y cada tanto el pepe, me da un alegrón, me llama o me lo encuentro en algún lado. Y me dice que anda, con la intención, de planificar aquel asado. Pero por ahora, nunca nos reunió, ni eso que se viene organizando. Desde que el hamburgue, se nos desarmó, debe ser que la carne subió. ¡Lay, la, la, la! Dicen que el lechuga, vive en Montreal, otros que lo vieron en el prado. Que era coracero, o pentecostal, blanco, comunista, o colorado. Todo lo que digan puede ser verdad, o puede ser mentira, y no me importa. Yo quiero verlo un día, para conversar, y que nadie nos mande callar. ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! El rulo quiritando, como un descogido, parado en el laio, en putas de pie. El flete de pute, volviendo torcido, el alto en el megacarpeando el cumple. El flaco Carinín, el licho y el nino, el vaso del babi, de arriba huracán. La hermana del cano, Miguel Pico Fino, y el napo diciendo que vamos a triunfar. ¡Lay, la, 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 la. El cuba surfista, mirando el ensayo, el rengo y el veto en la onda New Wave. El polo y el chelo, corriendo caballos, fumando callados, pasó el viejo rey. Solvino y Santuño, la mareta le grita, merece el Andresito, le dicen Andrés. Mañana el hormiga se va a la visita, Camilo y los gueretes ya curan cuáles. ¡Lay, la, 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 la. Ahí bailan ensani, cortaron la calle, se viste de momia mi tío Miguel. El toto y el chicho en la greca del valle, el burilico mina más grande que él. Se escucha en el aire al tampero chiflando el rata que marca la línea de cara. Sentado en el muro el Nacho es el diablo, el frasco de araña del Marcelo Paz. ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! Somos los Drácula Tejas, pero una canción que vamos a cantar, con el global desconcierto y las pintadas de nuestra mora. Se van los Drácula Tejas, la sonrisa del buceo, una flor a la barriada y adiós, el adiós de este morguero. Desde el chorizo sonriente, fíjate vos qué nombre, pa' un parrillero, salen los Drácula Tejas, dos tablados por febrero. Era una morga con vedetes, ¿dónde se ha visto? Dios mío. Un beso para Laurita, pa' la Carla y pa' la Guido Forfay, la gorda Carmen, al huguito, el peluquero, a la bestia del verano que me quedó en el tintero, pa' Bruno, la negra Ana, Copita y el barrio entero, Llevan los Drácula Tejas, al Solís, la sonrisa del buceo. Con esto va bien consigo, de las altas pintadas, de nuestra mora. Somos los Drácula Tejas, que una canción le vamos a cantar. Con esto va bien consigo, de las altas pintadas, de nuestra mora. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa, a liquidar el cumple. Y sobre veinte por veinte, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa, decorando el mostrador. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando, y el que sigue amenazando. La última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle, y en la puerta de un garaje, da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero, y con tono de murguero, le canta la dirección. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos, y a apoyarse en tu sudor. Borrará algunas huecas pintadas, sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando, desterrando la falsa emoción, el larará, el beso fugaz, la máscarita, A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar Para redoblar muchachos que la noche Nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y saguán Nos esperan, nos esperan otros redoblantes Otra voz, harta de sentir la borde dura del dolor A redoblar muchachos la esperanza Que es un latino y cita nuestra sangre Para que ya nunca olvides otro amor Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas En con armas retiradas En con armas retiradas En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas En con armas retiradas Por mi corazón lo quiere En con armas retiradas Gritos desesperados Gritos desesperados de los cantores Que son precursores Del amor bastardo Acomodado En esta canción De la plata 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 Agradecida a entrar hoy acá, que a su gente cantar en su forma de amar Los ojos se inundarán, lágrimas al caminar Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel No se podrá borrar de nuestra memoria, nunca terminada de sonar en el pensar Lo que vivimos antes es que ahora, quieres sobrevivir Para vivir amándote con locura, en esta vida dura Lo bueno no dura más que un momento en este pasar, para dejar algo en este lugar En este momento puedes regresar, que murió sanamente la murga se va Agradecida a entrar hoy acá, que a su gente cantar en su forma de amar Tus ojos se inundarán, lágrimas al caminar Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel No se podrá borrar de nuestra memoria Tiene ojos de serpiente y risa de caimán Y lengua de demonio y blanca cabellera Lleva a tripulantes disfrazados de pierrot A perseguir la madrugada en bañadera Lleva historias en botellas y su antigua embarcación Incendiándose en la noche, cambia y cambia de tripulación Cuando remonta su navegada, la murga entera está sobre el sed Entre blasfemias y carcajadas volando con él Es un corsario que anda en febrero La maldición de un barco infernal El capitán de un boque guerrero por el carnaval Y eso es el gitano Y yo le temo más a su silencio que a su voz Porque su calma es como furia acorralada Vive casi al filo del peligro por jugar Con la verdad que es una flecha envenenada Cuando el diablo se lo cruza en su miserioso tren Baja la mirada y ríe Y el gitano ríe Cuando remonta su navegada La murga entera está a su merced Entre blasfemias y carcajadas Volando con él Con sus palabras rayos de fuego Con siendo amable sinceridad Su justicia de camorrero Medió su amistad Es, es el gitano Cuando el diablo se lo cruza en su miserioso tren Baja la mirada y ríe Y el gitano ríe Cuando remonta su navegada La murga entera está a su merced Entre blasfemias y carcajadas Volando con él Con sus palabras rayos de fuego Con siendo amable sinceridad Con su justicia de camorrero Medió su amistad Es, es el gitano Hoy vio la falta y abrí los ojos la madrugada Sufrí el soño por payasada Que pinta pena de la ciudad Intenta arrancar sonrisa del sufrimiento Se muerda el raja de otro contexto Que está en la mienta de libertad De libertad Mezclando sueños con ilusiones Nace su musa Vive en la esquina donde se cruzan La esperanza y la realidad Se tiene fe Por eso salta a los carnavales Su fantasía es cantar verdades Masticar broncas, patear penales Acusticiar las asuntos cruciales Dar opiniones elementales Llenar de versos los arrabales Ir denunciando barbaridades Y la verdad va a cantar ¡Volvió la falta! Roto de cabeza se presenta el escenario Es algún minuto en rebeldía Ver incinerar las hojas de su calendario Es cantar la cura de su herida Y es un buen lugar donde esconderse Son unos minutos disfrazables de hombre fuerte Y después sufrir y pasar la vida Dale rienda suelta Dale rienda suelta a tu locura intransigente Harta de tristeza reprimida Triste embrollo de lo que no entiende Miedo de perder lo que más tiene Ver un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan De esas charlas paranoicas De esas charlas paranoicas solo y hasta el alba La 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 difundió, son un territorio inexplorable. No encontré respuestas en el lado más profundo, eso hace sentirse miserable. Ver cómo un amigo no te miente, verse reflejado en lo que siente. Pero un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de partillas que te salvan, desacharlas para no hay caso, lo voy hasta el alba. Pero un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de partillas que te salvan, desacharlas para no hay caso, lo voy hasta el que te salvan, desacharlas para no hay caso.